Hola, bebé. Mira lo que te traigo. Como no te decidías, pues al final te he comprado el que más me gustaba a mí. Vamos, el que me gustaría llevar en mi noche de bodas. Si no te gusta, lo puedes descambiar, aunque no creo. Gracias. ¿Pero es que ni siquiera lo vas a ver? Sí, pero luego, porque es que ahora tengo mucho lío. Sofía, no me fastidies, ¿eh? No, es que no te estoy diciendo que te lo pruebes aquí, solamente que lo veas, ¿no? Aunque bueno, si te lo quieres probar... Cierra la puerta. Pero ni de coña, tú te has vuelto loca. Mira qué provocativo es. Espero que a Jorge le dé un infarto cuando te vea con él puesto. Precioso, pero guárdalo, ¿vale? Bueno, ¿y por qué no te lo pruebas por encima, sí? Que no. ¿Y si no es de tu talla? Bueno, pues me lo pruebo luego en casa y ya te digo, ¿vale? Pero guárdalo, por favor. Ay, Sofía, que solo quiero que veas lo atractiva que vas a estar cuando te metas con Jorge en la cama. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Hemos tenido suerte. Se ha quedado libre uno de los quirófanos y podemos operarle ya. ¿Ya? Pero si dijo dos horas. Tenemos quirófano, tenemos a un buen anestesista, ¿para qué esperar? Es que Pablo ha tenido que salir a hacer un recado y yo no me quiero quedar sola. Lo comprendo, pero mientras que lo preparamos todo, le da tiempo de volver. Y si no, llámele por teléfono y que se dé prisa. Vale. ¡Mierda, que se ha dejado aquí el móvil! Tranquila, mujer. No se preocupe, que todo va a salir bien. No, no, si es que no es por eso. Sí es por eso. Es natural. El pobre es tan tan pequeñín. Bueno, en diez minutos vienen a por él, ¿vale? Y no lo piense más, todo va a salir bien. Esperaba que viniese más gente Los tres solos allí Qué triste Aquí solo nos conocía a nosotros Siendo como era, no creo que le importase que no hubiese mucha gente Además, vosotros la queríais Mejor esto que esos funerales en los que la gente va por ir Ya, pero a mí me faltaba Maya No quería decirlo Pobrecita mía, no he podido dejar de pensar en ella Por cierto, ¿ha llamado Gustavo? No, a mí no, yo le pedí que llamase si había alguna novedad ¿Por qué no le das un toque? Sí, iba a hacerlo, ha pasado mucho tiempo Ay, mira, está entrando una llamada y es de Gustavo Espera Gustavo, dime ¿Ha pasado algo? Que Maya ya ha despertado, está un poco desorientada Pero bueno, está consciente ¿Qué? Espera, espera Dice que Maya ha despertado y que ya ha salido de coma ¡Por fin! ¡Dios mío! Dime, dime, ¿cómo está? ¿Está bien? Bueno, la enfermera está con ella, ya nos dirán algo ¿Le habéis dicho ya algo de su madre? No, 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 todavía no Vale Ahora vamos para allá Hasta ahora Está bien Pero Aún no sabe nada de su madre Y conociéndola será lo primero que haga Preguntar por Maite Es mejor que vayamos para allá Antes que se entere a través de un médico o de una enfermera Así que vámonos ya Tiene razón Pero ¿Cómo se lo decimos? No lo sé Pero sea como sea va a ser algo muy duro ¿Qué le ha pasado a mi tarta? ¿Qué le ha pasado a mi tarta? Un accidente, se me ha caído al suelo Dios mío, se ha puesto todo perdido Deja que te ayude No, no pasa nada Es que así acabamos antes Te vas a poner perdida Me da igual Váyate Solo quería que supieras que no era de... No debería haber salido así de tu despacho, ¿vale? No, que estaba hablando con Marina No era de mi incumbencia Solo quiero que sepas que no me siento hoy Yo tampoco me siento Debería ir a avisar a alguien de limpieza Esto se va a llenar de grasa y... Alguien podría resbalar Pero Julia ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo dices? Nada, hoy estoy un poco torpe, nada más No me refiero a la tarta No tienes nada que decirme ¿A qué te refieres? Seguro que no hay nada que tengas que decirme No hay nada absolutamente aparte de la tarta, ¿vale? Voy a avisar a la limpieza Enseguida me pongo con otra tarta, ¿vale? No te preocupes ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Sí Hija ¡Qué alegría! ¿Qué alegría? ¿Cómo estás? Como si hubiera dormido el ciclo Tengo sed ¿Puedo beber agua? Sí, puede ¿Y mamá? ¿Qué le ha pasado ya en el accidente? Creo que le dejaré a solas un momento Sí, gracias ¿Está bien? Anda, bebe Papá ¿Qué pasa? Morales Eh Maya Hija Tomás Tomás He muerto Así que al final Han decidido operarle Sí Ya se ha enterado, ¿no? Creemos que es lo mejor Ha nacido en contra de la voluntad del Señor Es justo volver a poner su vida en manos de los médicos ¿Pero por qué me dice eso? Si mi hijo ha nacido es porque Dios quiere Lo que está haciendo Dios Es darles la oportunidad de enmendar el error Mire No me escucha a mí Escuches a sí misma Escúchelo a él Él le está hablando en este momento Yo ya no sé qué hacer, de verdad Es que no, no puedo No, no puedo Es demasiada responsabilidad Yo estoy bloqueada Entonces no tome esta decisión tan a la ligera Mire, yo he estudiado este caso Tanto más que los que van a operar Y le puedo decir que existen las mismas posibilidades De que la enfermedad remite espontáneamente A que sobreviva la operación ¿Y qué hacemos? ¿Lo echamos a cara o cruz? Es dejar la decisión en manos de Dios Él siempre quiere lo mejor para nosotros Sus hijos Dejemos que sea él que lance la moneda al aire Doctor Contreras Doctor Tenemos que llevarlo para prepararlo Deje que se lo lleve la enfermera No ¿Qué sucede? Lo siento, no, pero he cambiado de opinión Necesito más tiempo Doctor, ¿podríamos hablar usted y yo un momento en privado? Doctor Contreras Tanejando, ¿qué subsequently Tanejando, ¿uno a la hora de probar? Gracias por ver el video.